No te enciende tu bueno, triste gaviota Que así mis penas volando van Aunque en el vuelo dejes tus plumas En las espumas de mi choma Y si algún día te sientes sola Entre las furias de un vendaval Vuelve gaviota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Regresa ya Cuando estén lejos En otros mares Y estos cantares No escuches ya Es porque el viento Hasta mis ojos Hasta mis ojos Y si algún día te sientes sola Entre las furias de un vendaval Vuelve gaviota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Regresa ya Y si algún día te sientes sola